Seguramente no han conseguido méritos inocientes para ser tanta No tenganlo por seguro Pero hubieran llamado y uniría a tanta Ella tendrá que venir aquí ¿Qué pasó? No sé ¿Estás llegando a otro? Sí, sí A ella creo que conecta A Cecilia de Vallejo Sí, en realidad también Oye, ¿tú en Televisión? No, en Televisión no tiene miedo No, pero es la máquina Me imagino que tiene conectada la máquina el televisor Y a la máquina le puede conectar el disco Es que no, es que la máquina está lejos Para tener un teclado inalámbrico Me imagino ya Y él está debajo del televisor Mamá, la verga No le puedo hablar porque está lejos de la puta PC Ya le iré un pedazo, gracias señora Baja, la verga Ya voy a desconectar tu hueá Porque tengo que estar con la cabeza chueca Para poder hablar Chueco de ver Ay, me tiene que poner la cabeza chueca Así como tú la tienes Me está chueca estando a ganar de la puta Uy, así te gusta Bueno, no puedo hablar No puedo hablar Uy, no puedo hacer menudo Uy, yo me cambié Que casi mi voz Uy, le quité El cubito No, pero estoy no tengo ni que llegar No, pero estoy no tengo ni que llegar No, no No, no Me destaparon No, no puedo No puedo Soy cuerpo a cuerpo Casi todos humanos son distancia Y tienen puesto Hay tres ADC Un tanque Me lanzaron todo esto para la infusión Se muere por la frente Se muere por la frente ¿Y sigue escuchando en el televisor? No, el UFO no es tan lejos No, pero dijo que tiene que estar con la cabeza chueca No, pero dijo que tiene que estar con la cabeza chueca No, pero dijo que tiene que estar con la cabeza chueca No, tú lo escuchaste mal Él dijo que tiene que meter la cabeza chueca Ah, bueno Sí, bueno Eso dijo No, es que puede ser que el audio salga por el televisor Y lo que él habla Eso sí, por eso es que no se escucha No, pero es que capaz el smart que tiene, capaz no tiene micrófono No, 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 pero sigue, nos sigue hablando por los orífonos Pero Ah, ya, ya te entendí Sí, pero date cuenta que Los audífonos, el audio se va a los audífonos No, él se lo puede configurar Ah, pero ahorita no se lo puede configurar Ey, Cuadretto, no me dejó curarme Acuérdate, esto tiene que hablar ¿Eh? ¿Eh? Uy, se jodió Uy, lo mató Quítanle el escudo, sema Bien, en distancia No, qué asco Cuál es la rica de esto Cuál es la rica de esto Cuál es la rica de esto que se hicieron hoy de todo juta Yo llegué a cerca de eso, ¿no? No, 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 no ¡Palo de agua! Niña, aguas con agua, por favor ¡Ah! 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 ¡Te acachó! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ajá, salta, Michael! Salta, que si te ha dicho asalta ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pésimo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no No tiene ni pasión este, ma No Eh le quité No, no se le quita No voy a usar esta pendejada, no lo sé, no lo sé Espera, 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 espera Ay, clasheó Clastofla de la Ashe Noooo Oye, ese es el único E3 Ah, no, estoy a la Ashe ¿Dónde si me ayudas? ¿Dónde vas a pendejada seguida de lado? No le digas así Michael se llama ¿Quieres un pet? No se dice que no sigue de lado Yo tengo que poner que sigue de nuevo No se dice que no sigue de lado El baume esta fallando Y esa del skip derecho Por el or Tengo un modo de respuesta de suerte Es solo el viento, ¿verdad? ¿Vamos a...? ¡Estamos! ¡Estamos, mamá! ¿Cómo estás? ¡Lento! Me muero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Pues que tienen visión eso, mamá! ¡Tenemos un guarda de... ¡Ay, tu vaga! ¡Sí, me veo! ¡Vamos! ¡Papá, por favor, miráles que esquí a todos! ¡Perias! ¡Nooooo! Nos lanzaron visión ¡J coverage la vida prima vez! Oh, he seguido... ¡Te voy a matar los ADC! se juegan mucho uy que hueca ese muere, si muere, si muere corre, corre, corre nooo, deja ver si te puedo descubrir nooo no, ulti se lo cabrona esa es pelado chocapil que duro, recién le escuchamos ese bai, escucha una loca toda eh eres loca eso no hay mas que una metraza es que no le copiamos el mira, mira, mira se acaba la batiravicia se muere se muere, se muere uy, me mori papá ay, ya no tenia como escaparme se salvó el mundo ay, ya no tenia como escaparme se salvó el mundo se salvó el mundo hay que comprar cortas colaciones bien quien, quien es? tu tienes que comprar cortas colaciones primo, a comprar cortas colaciones el que le tiene que comprar cortas colaciones el que le tiene que comprar cortas colaciones ay, ayuda a ver si sabe, corre corre esto solo lo sabemos tu y yo acá hay vida acá van a coger la vida prima y la demás atrás van a coger ah no, la fue a coger ese cabrón ese hijo de puta se comió todo el daño ya se comió ahí ya me vieron, corre corre la vida, corre la vida no se hace, no llego no llego no te lanzas corre, corre, corre corre, corre ¿qué es eso? no, Michael, sale corre ojo Samsung se está venciendo se está venciendo ¡PLASHO! vale, aún parida, se plashó nooo, tendré ay, pari ay, la zaya pero eso no, ah no, es bien falta poco para la alcura y no me dejan, estoy deseado esta lista de salud no, eso no es lo que pasa no, no, no 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 Pero me lanzaste el codo Pero me lanzaste el codo Que hueca es ese papá Las dos ultimas lanzaron a mi Uy no llego otro mi hijo Ay jorra Tato ¿Donde estabas? Porque la abuela esta muy madre Si yo la llamara y se sintio muy nerviosa Si yo no sabía que se ponen Un poco congelado Fuera, fuera nomás Ah, las sumas están todo Cago, por eso no me lanzaste Esto me da suerte Esperate, esperate, esperate que me lanzo a terminar el codo Ojo, ojo Cago No se metan 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 Ay, con tu mano Si le gana el mundo Esa viva Dale gas Si, oye ya se conecto para jugar Que asco, creí que me la había pegado allá Vale Ok, me doy Ustedes regresan Si, que mi hermano No, no lo he hecho, que pendejo Pero pígale Pígale Por razón de nieve Dígame si me tengo que armar Me la robó ¿Algo con ulti? Armadora de Warhammer, por favor No hay hierro, no hay hierro No hay hierro, no hay hierro ¡Belísimo! ¡Entre, entre! Espero que yo no puedo ya Me robaron aquí Yo no lo robé Me quería robar No puedo No hay hierro Me tengo la vida completa No, estamos con fuerza ¿Qué tiene? ¿Se quedó acá? Oye, hay que la morir Uy, se movió Agustín ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te fly Yo hice deslizos No se vaya Vente primo, vente, vente ¡Vente! ¡Noooo! Baila detrás, ven, ven En el camino No hay hierro No hay muestras 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 Tienes un pelito ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme. A la virga. No tendré nada, ayúdeme, recuperé todo. Se lo cojó, barré en el piso con todo. Jorge, no me abres nada, señor. Yo con los Guaybán. Pero también con los Guaybán. Me parece listo. Una cosa terrible que se tiene abusado. Tengo armadura. Ahora me falta armadura igual. Y ya termino. Ah, el osito sexy. Para repartirla en un poro. Ayúdeme. Casi me va. ¿Dónde estamos? A la aurora. Ay, se murió. Ay, se murió. ¿Dónde se va? ¿Cómo lo viste? Ay, pero hay que venir. Ay, el. Ay, el. Ay, el. No te falta. Ay, el. Me falta un poco. Donel,inde,te... Meu, el que me atrevas. Me moví para el otro lado que muero. Oh, no. Ay, Alok. Va a tocar cambiar el mao, ¿no? Sería mejor no gastar la ult. ¡Ese, güey! ¿Sale, cupo, multi? ¡Fila! Tira abajo, tira abajo Espérate, espérate, que no hay que hacer El de nuevo enmaja los cambios Jajaja Tira abajo Llega la pierna Tira abajo Una locura volumen No va a llegar Esa es la pelicula Daba muerte de la vuelta Llega la pierna Tira abajo Y abre arriba Si uno se lo hace No hay que hacer Oh Añadeva Miren, ve, alashe, ¿no? ¡Ah, tú, madre! ¡En serio! Ve, ve, no me voy a hacer nada. A la torta. A ver, a algodón. Puede ser, llámame. Quiere algodoncito, ¿qué le metes? Ya, ya, ya nos vamos. ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? A ver, ¿qué le metes? ¿Qué le metes? Bueno, ya le llamo. Algo con Ulti. Tienes que esperarme. ¿No hay nuevo que haces? Un plazo de arte, ¿no? ¿Es un plazo de arte? ¿Es un plazo de arte? Ah, plazo de arte, ¿no? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¿Un plazo? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¡Ah! ¿Qué le metes? ¿Está bien? ¿Qué le metes? ¡Sí! ¡Ah! ¡¿Qué le metes? ¡A ver, ese marito! Si no, se moría. ¿Qué pasa? No, 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 no... No, me faltaba un poco, me he curado de nuevo En Casi y mando a... Ya estoy hiper que tanqueado Ya tengo ultis Falta, 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 falta Esa Lopena no tenga Es que no tengo el rango todavía Esto ya escapa al manejo de la familia No es un problema A pesar de que no se van a la tierra Pero no, es una justicia por por él ¿Qué? ¿Diste entonces? No, 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 no Hay algo muy extraño que yo no alcanzo a comprender Una vez Cuando usted echó a Carolina Olivares de la oficina De la empresa Esta muchacha se quedó en la calle Y me consta Entonces nuestros derechos se van a dar un hecho increíble Para que no se le van a dar un hecho increíble Para que no se le van a dar un hecho increíble Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué van a arrojar? No No ¿Qué van a arrojar? No No Qué van a arrojar? No 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 sé De aquerosidad, es que la verdad Pero así te carrearon Que yo no hice nada Que yo no hice nada Palma no hice nada Y quiero que sepa que a partir de este momento Tomar las riendas de todo eso No voy a permitir que se adaptaran unos a otros Y que no me quedan Y que le hagan más datos y más de lo que se le ha hecho En este momento, usted necesita como nunca de nuestra vida Pero claro, para... ¿Está bien? Ay, pero te dijeron mangos, que no decide Ay, ese boli sí está bien tanqueado ¿Y acaso que sabemos que sí está haciendo algo? Ay, nuestro marido ¿Cuántas tiene? Mucho dolor No sé, porque el que le está esperando eres tú, no yo Si te alcanzamos a escuchar, Michael Parece que tienes conectado el micrófono Es que habla nomás De haber desconectado No tiene que haber silenciado Me falló, me falló en más feísimo Ahí te escuchamos Pero bajito, pero te escuchamos Señora, déjelo hablar, por favor No sea mala Ya, pobre sí Vamos a esperar a otra ¿Quién es el imparable? Iván Estoy impresionada con su imparcialidad Como han dicho, no tenemos nada de que hablar Nos vamos Desde luego que sí, mejor Oye, pero falta tu marido principal, pues, Miguel Hola Pero están viendo las cosas de Dios Y desde luego, muy sensible Con pasión Y se sienten A veces que ponen las partes Yo soy él Yo soy el hombre Ahí va Por eso la tuya Encoquenlo Es que se me va a hacer Puey, puey Muy cómodo Eso no es nada Gracias Ya viste, para estar molestando La mujer ya le desconectó el micrófono Esa fue va Y ahora le rechazó La partida Uy, ¿y a David? No es que es macho alco Y no sé que no habla nada No aceptó ¿Estamos ahí, colegio? No Todavía no lo mandes No te mire si está ahí Porque si no, se lo van a bañar Hay apellido por mí, ¿sabes? Pero no acepta Que van a bañar Sí, no acepten Es que pide permiso No, no es eso Que no le dan permiso Solo dieron permiso O sea, hicieron un negociado Le dijeron Solamente puede jugar Pero más habla Se estremecerá No es culpa Pues si ya no le dan Algo es algo Pero es nada La rosa negra Florecerá una vez más Michael, si te alcanza a escuchar la pena Oye, eso fue ayer Esa es la ambra Que le digan Que recién me vayan a decir Ayer estaba flauteando Por eso pues Con la razón Que se perdieron Los dos ayer Oye, ahí está el copo Para que lo lleves AP No más Hay bastante AP Hay bastante AP Ah, entonces Andate Yo lo veo Si quieres O crítico No sé No lo llevo No sé Oye, tienen dados Que no tengo otro campeón Y estos pendejas Andan a veces O sea A la madre Entonces Bueno Vamos a probar campeón No me jose Ah, Michael nos está cargando Callado pero cargando Es porque tiene un elote en la boca Ah, ese Ahí se escucha Ahí se escucha Ahí se escucha Ahí sí, ala Eso le encanta Que la verga Que sea Perra Que sea 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 Te encanta Te encanta la verga Anticristo Te encanta la verga Anticristo A todos le encanta la verga Entonces Que sea Pero lo que sea Que sea Que sea Que sea Una V, un Malzahar, un Malfa, una rey. Es sorrente, es la huevada. Es la huevada sorrente, no mami, yo no mami. Ya, 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 lo briques en el culo, no mami, ya. Ya lo tiene lubricado, ¿no? Por lo serio, una V, un Malfa y un Malzahar. Solo esos tres van a fregar. La Nami también con la vuelta y te caga. ¿Usted no sabe? No, pero digo, solo esos tres... La Riven remata con la vuelta y también. No, la Riven y la Nami están de más. No, pero es que la Nami por el Stun y la ulti del Stun también. Eso a lo que me refiero es que esos tres... Solo con esos tres ya no hubo raíz. Ahí en vez de la Riven, te dé un Yashu. Ya se va a completar la baile. No sé cómo va a estar más mal, pero vamos a ir de reconectado. Este man, ¿qué? ¿Soporte? Ojo, que mami, ¿os saben? Y este para los soportes. Ah, es cierto, este man pone marihuana. Ahí está la planta de marihuana. En el bajo no pueden hacer mucho, sus manes. Hay que aprovecharlo. Si. Ahí viene la pieza que da. Yo tengo Stun, ¿cierto? Bueno, creo que no voy a hacer mucho. ¿Quién es el anticristo? Bueno, el que no... El que no... El que no... El que no... Bueno, el que me vaya a... El que me vaya a carretar, ese me voy a hacer el soporte. Eh, vaya. Oye. ¿Por qué me la pega a mí? Va a defender... Defenderte de ti. Y... El que carga. No, defiende a otro. A mí me van a hacer foco y yo no soy de daño consecutivo. Ahí te... Espera que te expanda, vamos. Me puse más marihuana ahí. Yo no soy de daño consecutivo, así que... No, 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 no. Si, está bien, pues. En especial a la Kayle. La Kayle es daño consecutivo. O sea, qué vaina ahora. Me lo borre, está lindo. Tranquila, tranquila. No, no, no. Sabes que me voy a hacer. Uy, ni por... Ni con escoba, papá. Pero ella se grisando. No. 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 Se venido apretando el alma. No se preocupen, le voy a apagar su tabla y se nos hubiera trabajado todo el mes. Sí, el problema. No, no. 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 Oh. Tienen la vida pues, tienen mejor vida Llegó la marihuana Uy, ¿te vio? ¡Láncele! ¡Láncele! ¡Tú arreglado! Tienen mucho cuaqueo Bueno, siento que no hago nada Más de lo normal que no hago nada Van a tumbar ya la torre en el minuto 4 ¡Qué asco! ¡Qué asco! No voy a borrar. No voy a borrar. No sé cómo está de dar el daño. No sé cómo está de dar el daño. No, no sé cómo está de dar el daño. No sé cómo está de dar el daño. Vamos a repartir marihuana. ¡Suscríbete! ¡No! nooooo ese KS que buen KS papá ya pues ññeño este que es lono hombre si quedo loco con el de Miguel la verga pues ¡eh! ¡eh! se aburre o no se aburre ahí está agarrar la colita agarrar la colita dices ¡ah! es que se le puede lanzar creo a ustedes ya no tengo manada ya no tengo manada ya no tengo manada al golpe creo que tiene de vuelta creo ¡es un pecado! ¡es un pecado! ¡ay! ya no me caño ¡nooo! me morí ¡ah! 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 ya me quedaba hay manada comprense corta curación eh con la Vayne ¿Qué es el chico de esto? Jejeje, no lo voy a hacer ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 Ahí le doy escudita a la que pueda, mira ¡Uy! ¡Se lanza! ¡Se lanza! ¡Mira! 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 ¡Se lanza! ¡Mira! 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 jajaja El Malpha ya no tiene la R while TGreat ¡Vamos! ¡Se me va a lanzar! ¡No va a lanzar! ¡Sacos! ¡Anajón! ¡No mato! ¡Uy! ¡Se me manda! ¡Mueve aritón! ¡Sí! ¡El otro flayó! ¡No te piero! 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 ¡Tenemos de! ¡Tenemos de! ¡Andala! ¡Anajón! ¡Uf! ¡Eco éco! ¡Se aunque no me phaen, no me hagas! y que lo borro y que lo borro alta alta señora se dijo de porno ya se quiere vengar yo si tengo odio con eso porno de negro uy que le gustan los negros en otro caso se puede conectar es la película de mil señor hijo de su maga es su personal se tiró la última mil cabrón la torre tuve esa pobre nami la garchara yo dale ayúdale 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 murió 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 cuñera ya no estaba lo que se no te daba escuadrara tal vez escribí bien si el 17k se está bien ala bien 17k es un milagro eso es un milagro Codita la chica que me ha robado Tarta marihuana 16 de asistencia Robert Esa beba Ya no puedo gastar todo en el maná Y me van a hacer hasta la vuelta el otro Aprox Uy se la quite Oye ese hijo de puta Malphi ya un solo ulti conmigo Aún esta la Riven Ralenticen la Riven La Riven también me lanzó la ulti Se muere todo La Riven ya gastó ulti creo Se muere todo Pero no tiene como alcanzar Se cura esa cabra Tienen que comprarse corta curación No señor Ven por la Riven Muéltala Y por la Namio sobre todo No compran corta curación Y le da al Gigi Dale 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 Ni siquiera te pongo esto Cuidado Pero es que me pregunto esto Si ya no ha más que me dice el mario, ¿por qué no se firma? ¡Jajaja! ¡Hasta que no hay que parar en el espacio! ¡Para no, no, no! ¡Ey, se ha hecho! ¡Dale, dale! ¡Ey, se ha hecho! ¡Ey, se ha hecho! ¡Ey, se ha hecho! ¡Ey, y 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 se ha hecho! ¡No por mí, la gracia! ¡Es más, en este momento sería de estarle odiando por no haberle escucho la verdad! ¡Ey, y se ha hecho! ¡Ey, y se ha hecho! ¡Ah! ¡Es difícil! ¡No, no, no! ¡No te lo matas! ¡No sé lo que está diciendo! ¡No quiero... ¡Ok! ¡No sé que las cosas se van a complicar ahora en la asociación con... ¡Me lanzaron de todo! ¡Ale, llame! ¡Corre, corre, corre! ¡Total, va a la... ¡Ey, la! ¡A la vez, a la vez, a la vez! ¡No! ¡No! ¡Se me trabó! ¡No! ¡Ya creo que va a morir! ¡No! 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 Pero quítale el escudo! Vámonos Vámonos Este es un puente Puente de Marihuana No, ahí se me ven Están ahí ven por los niños A ver Ya me veas Se me va a querer lanzar a mi No sé lo que sé decir Si lo sé No sólo Si No sólo Entonces Seguramente ¡Uy! Uy, se llevó el malzahar Se me lanzan todas mis manos, Dios Vamos a matar a maturas, loco, estamos haciendo buenos focos Pero comprar un cortacolación no todo Tiene que hacerle a la Vayne Tú no tienes cortacolación, espero No me sirve nada Yo no soy daño consecutivo El Víctor no tiene cortacolación Si fuera daño consecutivo me sirvieran las cortacolación Estoy comprando, mamá, la verga, estoy comprando Y es que qué, el minuto 19 ya cómo vamos a perder Eso sería bien Lo malo de un coma es que no es consecutivo Es que la dejada, ¿viste? Yo solo soy de daño de 7 No, 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 no Eso te gustaría nuestra inocencia Entonces, ayuda, te lo suplico, por favor No regreses Espera, espera, porque me di cuenta Que mucho o poco me ha dado a la venta, ¿verdad? Tenemos que seguir con las cosas tan comunes Trabajando a tus dones Ve, ve Ve, a ver, a ver, a viste A dormir a veces un poco, maldito Todo va a salir de frente No sé qué pasamos de mí Pero, ¿qué? Yo quiero que estés conmigo Todo va a pensar con eso, porque No me voy a venir así ¿Qué te parece? Echa tu madre Tú me vas a tranquilizar, perrojito Yo voy a estar bien No, esta le moviste mal Le moviste mal Los malditos van por mí a hacerme foco no haces ni verga solo cae es la que se pasa riven y mal no no Vamos a necesitar el Etienne de la Vayne y el Malzaharathus Dale dale si lo vas a seguir, síguelo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te hayanido escondido, puede hacerme el foco de la ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Solo quieren hacerme el foco de la mide! ¡Solo quieren hacerme el foco de la mide! ¡Cate atrás pues, primo! No te acercas mucho Deja que... El Víctor haga algo y... ...y la... Y te la ayudas de atrás del Etienne No gasten malá, no gasten malá Deja que se metan ahí y... O ya dale, nos démosle el nexu pues una vez Vamos dando vueltas por vueltas, no se vueltas, no se vueltas A ver, ahora no me puedo acercar ¡Dale vamos a la vega! A ver, mete la... ¡Dale vamos a la vega! ¡No eres de mando de su clientes! ¡Estás muy en su cliente! ¡Mmm! ¡Darky! ¡Esto sí es cama! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aguántense! ¡Un changuito! ¡No se lanza! ¡No se lanza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No hay que hacer! ¡No se lanza! ¡Buenos días! ¡Ay, los lados! Tienes que se lanza el móvil, no se va a hacer así ¡Mate! 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 ¡Qué a tu madre, Malsahar de mierda! Vale, verga, se ha caído, he visto, me vale caído, pensé que vale verga ¡¿Uso es que el niño me estaba sepulenta? ¿Cómo que me quito la gota? Y me compro otra vez, ¿ah? ¡Como pero eso es ya entonces! ¿Y en donde? No te preocupes, te estoy ya en 5 minutos ¿No? ¡Gramar! Me están sin nadie ¡Las partes! ¿Estamos en esa? Soca ahí un dosis, te perdones, ¿eh? ¡El Malsahar! ¡El Malsahar! ¡El Malsahar! ¡Las torres! La iba a comprar, me tocó salir a defender Yo ahora siento que estoy como un guarda O sea que le estoy poniendo escudo a este man de la michelle Porque saben que yo hago daño, pues no como ustedes, par de vergantes El escudo que te ganas adicional para el que tiene que adorno, no verga El de daño dice, y hasta ahora no mata a la gente El puro cae y dice daño, vamos a ver Va a poner este man en el escudo nomás, va a concentrarme en este man Primo, déjale, 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 déjale Ya usé mucho maná No se junde, no se junde, no se junde, que parece que ya por aquí se junde Pero aguanta, se lanzó este man No se junde, no se junde No se junde No se junde No se junde Me lanzó la WIT Me lanzó la WIT, me aproximas a la nase ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí esto? Si no sabes que el señor Sebastián no se tira No se tira pero bueno No se tira pero no se tira Que nadie se puede tomar en el corazón de armador Ya perdimos Ya perdimos ¡TEMPO! ¡No ganar! ¿Yo? ¿Ese? ¿Lo teníamos o no? No ha sido ¿Cómo les fuiste? Esa caida ole de verga Esa caida no se tiene que hacer nada Creo que más Se estorba más que ellos también Mira a ver Fue el que tuvo más lágrimas y se cae ese desgraciado Al momento imagino Lo que se creció con ciencia Al momento preguntar lo que se conoció hace más viejo Y arreglar lo que es Sería monta para ganar, loco Pero... Esa caida no hizo nada Me dio un saludo Me dio un saludo Te decía la fama No iba a dar participado con sus prisiones con todo esto Pero luego le dije que no Lo más seguro es que ya me han declarado Además el fiscal conoce los seres tres por con Sebastián Mayer Está jugando la rata, tatatá Ay, maldito Ay, maldito Ay, maldito Gracias ¡Ah, ya te imaginarás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierto! Vine con Jorge La Torre. Te puede explicar con mayor facilidad todos estos asuntos que estamos pasando. Además, tú sabes que él ha sido el abogado de la familia, nuestro consejero y aparte una amiga. No necesito más de esa pregunta, ¿sí? Me conozco muy bien aquí, ¿no? ¿Gustás? Mira, en primer lugar, quiero agradecerle a los que les dejo invitado. Estoy sorprendiendo en todas estas cosas que no se hacen. ¿Qué? Mira, los efectos del estímulo de la noche. ¿Cómo? Los efectos del estímulo de la noche. ¡Sí, yo tengo que querer que esté acercado así en el perro! No, no, no. ¿Me puedes llamar a Miquel? ¡Fuaca! 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 ¿Alguien puede llamar a Miquel? Que no tengo sal. ¡Fuaca! 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 Ya dame la mía Ay como me esta hablando mas seguido, no? Esta ocupada ese Esta la, dame la mía Oye, tu marido? Aquí está, esta ocupada Te ocupada tu marido? Y no dice que iba a conectar? Parece que ya esta en puño Mira la mía Estaba en una reunión de la policía Malgo para trabajar Esta muy contento conmigo Luego Por que me preguntaste si había mal? Me avisa con la mía Voy a poner un marido Voy a comer No, pero va allá No me lo ven No me lo ven No me lo ven Así que después de esta conversación No esperes un pronunciamiento Ni esperes un poco La cuenta para la de la misada Lo sé Roberto Y como tú dices Vine a hablar con mi amigo Vine para que conocieras la realidad de las cosas Y a solicitarte un consejo Solo te pido que me son chistes Yo fui la primera sorprendida Cuando me interesa Que Sebastián había aceptado Que él había cometido un delito Yo conozco a Sebastián Y sé que Que me haría algo así Pero lo entendí Cuando supe que Se echó toda la culpa Para proteger a Carolina Olivares ¿Cómo? Ah Permítame le explico Yo también voy a ser Absolutamente fraco Usted Usted sabe que yo manejo Los bienes de Sebastián Ay, ya mando en su huevada De su tostador En los Estados Unidos No, hasta eso Aviso cuando regrese Iván de buen cargador Para que no vayan a banner Que aviso cuando regrese Se aseguró que Y él no va a conectar No Se decía que Ah, dale nomás entonces Yo pensé que iban a esperarlo todavía Que se lo lavaba bien Capaz De más que le dejo De más que le dejo Él va a tener que justificar Todo Estaba pedo resentido No sé si está No dice nada Ni escribe Ahí está Ahí está Ay, me parece el empurador De campeón de guerrero A la pica Tengo el esquí Pero no tengo las manos ¿Qué hago ahí? Todavía confesó Todas esas atrocidades Pero no te he dicho En ningún momento Que la La pica Tiren dados Tiren dados A ver si sale algo Por lo menos No les voy a coger El campeón Porque casi Ya madre Ah, tocó llevar Esa hueva No Dos No Cada televisor T Ah Sí No sé No se podía conectar Después de acá No se podía conectar No se mira las películas. Ya. Esto estaba los potentes. Acabo de llegar y ya odio el lugar. ¿Qué hace esto? Pues el horno sí. El horno hace que se encierre el calor acá. Es la mano. No, 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 no. No vienen todos wey. Oh, oh, oh. ¿Quién salió esto? No sabe. Bueno, por favor, no me critiquen, no me busquen. Tengo algo mal. Tengo algo más mal de lo normal. No me importa. 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 Basta de hablar. Dejemos que la espada defina. No me importa. Oh, no me importa. Corre, corre. Uh. Yo tengo para... Ven, ven, ven. Pero, ven, pero, ven, pero, ven. Aquí te hago picadillo Ah, Mudir, que asco Uy, tiene mucho stun esa maná Uy, morí O sea, su manga logró matar Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Mira, mira, mira Te lo estoy diciendo y ni uno ve Yo morí Está aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no La leas hacia Maikoruch Te respeto a donde queda No, también, pero Es el menor ahorita No, 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 no No, no, no No, 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 no ahhh, alguien más acá OYE! Fui para allá a robarme esa kill y me viene y dice vende, 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 lánzate lánzate a mí la? por lanzar Nooo, no, 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 no ¿Aquí? ahí queda nooo ya vale A la mierda Pachala eso es, a la mierda Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy ¡Ay! ¡Ay! Me quemó Me quemó Se me movió, está ahí, está ahí No, te mueré ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué poco al ciento, papá! ¡No me matas! ¡Eso, papá! ¡Dónde está! ¡Ah, que eché tu madre! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Chamucao! Hola, fue un tiempo de calidad a solas Jajaja ¡Ay, un! ¿Cómo se me suda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está, Mariela. Ahí. Uy, no llegué. Ahí está, no crees. Se va, se va. Se retiraron todos después, Mariela. Yo voy a meter, Mariela. No. Uy, se la pegué. No. No llegué. Ay, te jodiste. Ay, Dios mío. Muy bien. se muere, se muere se muere, se muere se muere vivo el hambre eso te pasa con rey ardea si, ya esta chato para no volver con rey murió, 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 murió no, no murió murió, murió, murió matalo, 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 buena buenísimo porque de nuevo la matada se ha caído le despeñado la matada se ha caído y de nuevo la matada se ha caído no, 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 no no, 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 no es que no se le ha caído no, no, no no, no ¡No! ¡Tío de madre! ¡Que me levantaron de todo! ¡Me levantó la arena! ¡Ay! ¡Pallé todo, loco! ¡No le pegué nada, ese más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! Le quise operar una Q y no pudo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hay un lucho! ¡Eso mágico! Así que no vuelve Dale, por fin Uy Me pegó el rebote Oh, 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 oh Pido permiso para que juegue a Raplo 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 Pido permiso para Raplo Pido permiso para que juegue a 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 Raplo Pido permiso para juegue a Raplo Pido permiso para que 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 juegue a Raplo